Lo nuevo y lo aún más nuevo lo conoces antes en Oh My Geek en la 94.1 Rock and Pop. Estamos de regreso en Oh My Geek, capítulo 38 especial de E3 2015 desde Los Ángeles, California. Y nos tuvimos que mover de lugar, ustedes están notando que quizá hay un poquito más de ruido porque estábamos en la sala de prensa primero y ahora tuvimos que pasar al stand, al showroom que tiene Xbox Microsoft acá en la feria para poder conversar con el personaje más idóneo de la misma y que nos explique por supuesto sobre las novedades de esta consola. Él es el señor Eric Baca, director de Xbox para Latinoamérica. Eric, bienvenido, sé que tiene que hacer muchas cosas, tiene una tarea pendiente infinita, así que rápidamente cuéntanos primero las novedades de Xbox en esta feria E3. Mira, te voy a platicar, la verdad es que estamos muy contentos en este 3, la verdad es que estamos presentando el mejor line-up de juegos en la historia de Xbox. Tenemos muchos juegos en exclusiva, está Halo 5, Forza Motorsport 6, Rise of the Tomb Raider, tenemos también Gears of War Ultimate Edition que es un juego que dentro para nosotros es súper especial en Latinoamérica y bueno, estamos presentando todo eso. También presentamos algo que muchos fans nos han estado pidiendo y que bueno, ahora pudimos mostrarlo y que es todo el tema de Backward Compatibility, que fue algo, la verdad, muy importante, fue algo donde recibimos mucha retroalimentación de nuestros fans y bueno, pues ahora estamos haciendo eso. Y también, pues, mostrarles, ¿no?, que esta temporada, pues bueno, Xbox es la casa de los mejores juegos, ¿no? Vamos a ver desde las exclusivas, ¿no?, que ya te mencioné, de Halo, este, y también, bueno, vamos a poder ver ahí juegos como Fallout 4, vamos a poder jugar Call of Duty Black Ops 3, vamos a poder jugar Star Wars Battlefront, o sea, tenemos un, la verdad, vamos a tener una temporada muy, muy buena para todos nuestros fans y luego, bueno, también dentro de Xbox Live tenemos cosas muy interesantes, ¿no?, tenemos una nueva, una nueva interfase dentro de Xbox One que vamos a tener en la época de Holiday, donde, bueno, va a ser una, una, es algo nuevo que estamos haciendo, también dentro de Halo 5, pues bueno, Halo 5 va a sacarle todo el poder de Xbox Live, vamos a mostrar algunas cosas increíbles como el modo de juego de Warzone, donde puedes jugar con 24 jugadores al mismo tiempo, es un modo de juego increíble, ¿no?, y creo que muestra mucho de lo que Xbox Live puede hacer. También vamos a tener algunas cosas que muestran un poco la tecnología avanzada, ¿no?, que estamos sacando y que se refiere, desde tener un control que es completamente customizable, donde los jugadores, los esos jugadores que realmente quieren tener una super experiencia, una experiencia elite dentro del juego, pues bueno, poder personalizarlo, es un control, la verdad, increíble. También, platicando un poco del tema de Virtual Reality, anunciamos un par de cosas, anunciamos primero la semana pasada, platicamos cómo Xbox One va a estar, digamos que Oculus Rift, cuando salga, va a venir con un control de Xbox One incluido durante la época del lanzamiento, y también, bueno, para tener una experiencia más inmersiva de juego, también vas a poder hacer streaming de juegos de Xbox One a Oculus Rift, ¿no? Y otra cosa que anunciamos también fue una relación con el equipo de Valve VR, ¿no?, donde ahí vamos a estar mostrando este tema de VR, ¿no?, de Virtual Reality. Otra cosa que mostramos, que es la parte de Microsoft HoloLens, donde hicimos una demostración de cómo se podría jugar, por ejemplo, Minecraft con esta tecnología, ¿no?, y la verdad es que ha sido una de las cosas de las que más he hablado durante este 3, ¿no? Estamos conversando con Eric Baca, director de Xbox para Latinoamérica, desde el VIP Showroom, que preparó la compañía aquí en E3 2015, para los medios de la región. Antes de continuar conversando, vamos a ir a la música, ya tenemos otras novedades sobre lo que va a pasar para los usuarios, los amigos que utilizan Xbox en nuestra región. Esto es Franz Ferdinand, Rye Action, y ya seguimos conversando con Eric Baca, director de Xbox para Latinoamérica. Escuchas Oh My Geek en Rock & Pop, el programa Gadget de la 94.1. Ahí pasaba la buena música de Franz Ferdinand, y acá a nuestro lado, antes que se arranque, seguimos conversando con nuestro amigo Eric Baca, director de Xbox para Latinoamérica. Habíamos conversado lo que lanzó la compañía Microsoft durante la presentación, las novedades de la E3 2015, pero me gustaría que nos cuentes las novedades específicas que tiene la compañía para Latinoamérica. Mira, estamos muy contentos porque hemos estado trabajando mucho para tenerles sorpresas a nuestros consumidores en América Latina. Tuvimos una presentación, y bueno, este video va a estar por ahí, lo van a poder ver nuestros amigos, nuestros fans. Y presentamos varias cosas, presentamos cosas para nuestros fans, para nuestros games. Por ejemplo, anunciamos dentro de Halo 5 vamos a tener una participación de Fabricio Verdun, que es el campeón de peso completo de UFC. Él va a tener una participación dentro del juego, entonces hay que buscar dónde está o cómo va a estar Fabricio. Es algo que va a estar muy, muy interesante. También platicamos una alianza que tenemos con Fittipaldi, con Hermes Fittipaldi, con el Fittipaldi Academy. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estar buscando a la siguiente gran promesa del automovilismo en Brasil, y lo vamos a hacer a través de Forza Motorsports 6. Ahí vamos a poder tener una, digamos que una especie de reality donde vamos a poder buscar a este gran piloto. Otra cosa que mencionamos es que vamos a tener dentro de Gears of War Ultimate, ahí vamos a tener una beta de Gears of War Ultimate, donde nuestros fans en Latinoamérica van a poder jugar. Y bueno, varios de ellos ya, de hecho ya deben de tener por ahí su invitación. Entonces los invito, valga la redundancia, a que se metan, a que vean todo lo que vamos a tener de contenido, y que bueno, nos ayuden a hacer este juego que sea mucho mejor. Otra cosa que platicamos y que les presentamos fue el desarrollo ya de juegos dentro de Latinoamérica, como parte del programa de ID at Xbox, presentamos un par de estudios que están trabajando en esto, y bueno, eso para nosotros es muy importante, empezar a ver que ya hay cada vez más contenido de Latinoamérica que está llegando a Xbox One. Otra de las cosas que mencionamos, la última noticia de la que platicamos, fue de un paquete de Xbox One con FIFA, FIFA 16. Y bueno, vamos a tener más noticias de este Bondu posteriormente, pero bueno, también esa fue una noticia que queríamos darle a nuestros fans en Latinoamérica. Muchísimas gracias Eric por conversar con nosotros en este capítulo especial de Oh My Geek, aquí por supuesto desde la feria, un poco ruidoso este sector, pero ya nos vamos a mover en un lugar un poco más tranquilito. Gracias Eric, acá ya se está yendo ya, gracias. Nosotros vamos a ir con música, vamos a volver con la no noticia, que no es tan no noticia porque vamos a conversar de relevo y virtual algo que en realidad fue prometido en Bombo y Platillos, pero ahí les voy a contar después. Eso es The Bitter Street Symphony, un clásico en el gran sonido de rock and pop.